Para, 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 pa, 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 cambia la cara, que no es lo mismo, las penas vienen como osina. Cambia la cara, que la tienes más bonita que los clavelitos grana, y no he visto una carita más gaditana, más gaditana. A ti no seré yo quien te compare con mi barca, más quisiera mi barca el tener tu juventud. Del fondo de la caleta voy a traer para ti la cola de una sirena, pa' que te puedas vestir y agarrar el mundo. Ay, por la solapa y ponte guapa, que es carnaval, cambia la cara. Ay, que están por ti los cuatro vientos de punta a punta, y si te ven llorando se van y no vuelve nunca. Ay, que están por ti los cuatro vientos de punta a punta, y si te ven llorando se van y no vuelve nunca.